Muy buenas, bienvenidos a una edición especial de Platzi Live, donde les voy a hablar de Taiwán y de su manejo de la pandemia. Freddy hizo hace algunos años un video que explica cómo esta nación poderosa de Asia tiene muchísimos conflictos políticos y cómo está por definirse si quedará como una nación independiente o si el gran China volverá a tener control sobre esta isla. Una isla de donde vienen muchos de los microchips que probablemente hoy ayudan a que algunos de los dispositivos que estás utilizando funcionen. Una isla con gran gastronomía, muchísima cultura y un lugar bastante particular porque hicieron un trabajo fenomenal para contener la pandemia. Esta pandemia COVID que nos ha afectado tanto particularmente en el mundo occidental. Tienen ventajas que no tenemos en otros lados. Cerrar acá las fronteras significa cerrar un par de aeropuertos y un par de puertos para que no puedan ingresar personas, no aceptar turistas. Yo tuve que llegar con una visa de negocios que tuvo un trámite particular para ser conseguida. Y aún así, tengo que agradecer que estas últimas seis semanas he tenido la oportunidad de ver otra realidad. Cómo durante seis semanas puedo volver a tener una vida sin COVID, con una cuarentena estricta que ellos se enforzan para las personas que vienen de afuera, con menos de 1,100 casos desde que empezó esta pandemia. Les cuento, si yo hubiera llegado con COVID a este país, hubiera sido el guatemalteco con COVID. Así de relevantes son los casos. La gran mayoría son casos importados que llegan acá. ¿Qué hicieron bien? Un país donde no hay un conflicto de si se debe o no usar máscaras porque aprendieron esto con SARS. Un país donde hay muchísimas normas y una entidad gubernamental que ha tomado medidas importantes. A veces me junto con taiwaneses a platicar y les hago ver qué bien que la tienen. Ustedes no saben lo que ha pasado allá afuera porque ellos tampoco han podido salir, tampoco han podido explorar. Y las noticias son contradictorias. Las noticias acá son más pasivas de cosas que están pasando regularmente. Acompáñenme a contarles durante unos minutos por qué Taiwán venció a la pandemia, la controló y qué podemos aprender en Latinoamérica para próximos casos. Son días bastante nublados en Taipei, aunque no lo crean, son las dos de la mañana, pero ha estado nublado. Curiosamente, yo en el fondo por Taipei y hacia el sur de Taiwán están teniendo problemas de sequía, que me recuerda un poco los problemas que tenemos por el climate change también en California. Pero les quiero hablar un minuto de dos cosas. Primero, al fondo, Torre Taipei 101 es uno de los íconos importantes de Taipei y de Taiwán porque fue la torre más grande, más alta del mundo de 2004 al 2009. El Burj Khalifa en Dubái eventualmente roba ese título, pero sigue siendo la torre más verde del mundo. No solo lo digo por el color, sino que tiene una certificación LEED, la máxima, responsable por cómo utiliza recicla tecnología, aire y otras cosas para asegurarse de que no gaste tantos recursos. Pero sigamos hablando un poco del tema de la pandemia, por el cual empecé este video. Medidas importantes que toma el gobierno de Taiwán y que es curioso que sea y que es difícil incluso pensar en hacer desde Latinoamérica, aunque sí nos faltó un poquito más de iniciativa. Primera medida, cierra de fronteras absolutamente para todos. Eso incluyó también las visas para estudiantes, visas para turistas, visas de negocio y algunas visas por situaciones familiares especiales sí se mantuvieron. Una de ellas con las cuales yo entré. Por el otro lado, también se preocupa por parte de la CDC. Se llama igual que la institución que está en Estados Unidos. Se ponen a investigar cada caso y hacer un tracking súper importante. Y luego tal vez lo más difícil es la cuarentena obligatoria. Y no cuarentena simplemente de que tienes que estar en tu casa y portarte bien, sino más obligatoria. Hay dos tipos. Puedes estar dentro de tu hogar si vives solo y vas a tener una revisión. Tu celular se vuelve tu dispositivo de tracking y te lo dicen muy de frente. Primeras horas que estoy acá, recibo una llamada del señor policía, del señor Alex, que me dice, hola, yo estoy encargado de tu caso. Te voy a estar llamando todos los días. Me cuentas si tienes síntomas. Tienes síntomas. Me llamas de primero a mí. Y por cierto, no apagues tu celular. No lo pongas en un avión. Estamos viendo si te mueves. Si te mueves de tu ubicación, mando dos pantrillas a buscarlo. Así, de frente, de secas. Medida difícil, un poco orwelliana, si la queremos ver por cierto sentido, pero que funciona y hace que las personas se controlen. Después de las dos semanas de cuarentena, tienes que seguir con una tercera semana de self-quarantine, que significa no vayas a lugares crowded. No hubiera podido venir a este parque. No hubiera podido tampoco salir a restaurantes con amigos, sino simplemente mantenerme cuidado. Porque, basados en su investigación, aunque en los 14 días en Cuba el virus puede pasar todavía 7 días más adicionales, en los cuales vale la pena de que estés un poco tranquilo, de que te estés cuidando. Son como 21 días al final del control. Y luego, después de esos 21 días, ya puedes salir a sociedad. Dentro de la sociedad, a pesar de que no parezca, la gente sigue utilizando máscara. No hay COVID, no hay virus, pero hay máscara. Todos los transportes públicos, todos los comercios, tienes que utilizar la máscara. Lo cual no es tan difícil para ellos, porque ya están acostumbrados a utilizarlo. Desde que pasó con SARS, se nota. El control es bastante. En la calle, a veces no ves algunas cuantas máscaras. En algunos espacios abiertos, como en parques, no ves tanto. Pero en restaurantes, centros comerciales, en cualquier lado, definitivamente ves a la gente utilizar su máscara sin ningún problema. Y eso definitivamente hace una gran diferencia. Miren cómo nosotros dudamos muchísimo sobre si había que usar o no máscaras. Cómo las cuarentenas obligatorias no son tan estrictas. Y también cómo se involucra la policía a hacer ese control. Y que nuevamente es algo súper difícil. Lo de la frontera también es algo curioso. Porque si lo piensas, es muy difícil cerrar las fronteras de muchos de nuestros países. ¿Cómo cierras tantas fronteras en México? ¿Cómo paras el turismo? ¿Cómo cierras tantas fronteras en Colombia, Brasil, en Estados Unidos? Definitivamente es muy difícil. Y por eso es que vemos que ciertas naciones, islas están triunfando. Por eso es que vemos a Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Palau. Países pequeños, restringidos, donde hacer el cierre es importante. Y de esos mil casos que vemos al día de hoy, más de mil diez casos. Acá, la gran mayoría importados taiwaneses que regresaban a la isla, que llegaron por COVID. Muchas personas de Filipinas, de Indonesia, que tienen muchos negocios por acá. Cada caso se va revisando, se le pone un número y se empieza a hacer la trazabilidad. Si de casualidad tú estabas en algún lugar público donde llegaron a haber personas infectadas, te van a avisar que tienes que estar dos semanas en cuarentena en casa. Entonces, te automáticamente te obligan. Finalmente, un control. La mayoría de espacios públicos de gobierno, tú entras y tienes que presentar una copia de tu ID, dejar tu número de teléfono, tu número de contacto, por si llegan a tener algún precedente que necesitan contactar. Entonces, hay una base de datos global que hacen todos. También, por el lado de privacidad, es un poco incómodo, o sea, tener que entrar a un bar y que de repente el bar sepa demasiado datos tuyos. Es como de, hey, quería una cerveza, ¿qué está pasando? Pero también piensen en ese control como para saber si mañana aquí existe una infección, cómo podemos revisar y verificar qué fue lo que pasó. Esas son un poco las medidas con las cuales definitivamente han tenido un control fundamental para parar el COVID aquí en Taiwán. Acabas de ver una pequeña parte de lo que fue Platzi Live. Todos los jueves hablamos de temas de la industria de tecnología. Tú puedes disfrutar de Platzi Live gratis. Entérate de todos los horarios aquí.